Un hombre que te hace llorar no merece tus lágrimas Y aquel que mece tu llanto nunca te va a hacer llorar No vuelves con él, abre los ojos mujer, déjame arrancar La verdad que llevas en los ojos que no te dejan mirar la realidad Buscando amor, conociste la disilusión y corazón herida aún las cosas del amor Él nunca te va a querer como yo, oh no, oh no Llorando fue, conociste a un hombre que se está dispuesto a dar su vida Y ese soy yo, déjame dar en tu corazón Quiero borrar los recuerdos que algún día te han hecho llorar Yo quiero siempre que pueda disfrutar las paredes de tu corazón que no te dejan mirar Buscando amor, conociste la disilusión y corazón herida aún las cosas del amor Él nunca te va a querer como yo, oh no, oh no, oh no Llorando fue, conociste a un hombre que se está dispuesto a dar su vida Y ese soy yo, déjame dar en tu corazón Hombre que te hace llorar no merece tus lágrimas Y aquel que mece tu llanto nunca te va a hacer llorar No vuelves con él, abre los ojos mujer, déjame arrancar La arena que llevas en los ojos que no te dejan mirar La realidad Y el saludo se va para el sonido El pequeño de la noche Sonido chival de Jesús Alfonso En San José, agrícola Y su pequeña Billy Un hombre que te hace llorar no merece tus lágrimas Y aquel que mece tu llanto nunca te va a hacer llorar No vuelves con él, abre los ojos mujer, déjame arrancar La verdad que me hace en los ojos que no te dejan mirar La realidad Buscando amor, conociste la disilusión Y corazón herida aún las cosas del amor Él nunca te va a querer como yo, oh no, oh no, oh no Llorando fue Y ahora no fue Conociste a un hombre que se está dispuesto a dar su vida Y ese soy yo, oh no, 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 oh no Conociste la disilusión, un corazón herida aún las cosas del amor Él nunca te va a querer como yo Llorando fue, conociste a un hombre que se está dispuesto a dar su vida Y ese soy yo, déjame dar en tu corazón Un hombre que te hace llorar, no me desea estar llorando Y aquel que me se tirando, nunca te va a hacer llorar Y tú vuelves con él, abre los ojos, mujer, déjame dar La verdad que te hace en los ojos, no te deja mirar la realidad Y gózala el padrino del sabor En Brooklyn, New York, sonido platino entero Y esto fue, el niño triste de la pandemia DJ Eddie Revilla Llegando hasta mi corazón Para ti, mija Porque él no merece tus lágrimas ¡Gracias!